La sangre La sangre que hoy se vierte apaga toda luz y borra lo que aún queda de mi juventud. La magia que os ungía el mundo llorará. Y es justo que así sea, que tantos lloren hoy, porque no habrá otra perla jamás que brille igual. Todo el honor que el mundo os ofreció y todo lo que quien os quiso habrá de recordar se vuelve contra vos y os borra sin vida. La sangre que hoy se vierte apaga toda luz y borra lo que aún queda de mi juventud. La pérfida ambición de almas depravadas que buscan prosperar hoy os condena y bajo el trono resuena la tormenta. La périfida ambición de almas et Gracias por ver el video.